El departamento de familia inició no como departamento, sino como trabajo de enseñanzas a las familias con el hermano Álvaro Torres. Después apareció la idea de tener una persona dedicada de tiempo completo para la enseñanza a las familias. Fue el hermano Germán Barragán. Luego del hermano Germán Barragán, hace 15 años, estando este siervo en la Quinta de Maicao, el consistorio, me nombró maestro de familia. Apenas empezábamos a formalizar esta idea del trabajo de familia, solamente estaba yo. Luego apareció la ayuda muy oportuna de la hermana Rosalba de Ceballos. La hermana Rosalba de Ceballos, un apoyo grandísimo, estamos de mucha experiencia con el trabajo con las familias. Posteriormente, llegó en el año 2014, el hermano Gildardo Gómez, como primer vicepresidente, se vino la idea de que se estructurara el departamento de familia. Eso sucedió en el año 2016. Se estructuró, se erradicó en el reglamento interno la conformación y funcionamiento del departamento de familia. Desde allí se formalizó entonces con un director, que es el primer vicepresidente del consistorio, un maestro de familia y dos acompañantes. Una entre ellas es la secretaria del departamento de familia. En su momento fue la hermana Rosalba y ayudaba a la hermana Carolina Henao. Así se empezó con el departamento de familia hasta la fecha del año 2016 hasta la fecha. Y este departamento de familia quedó configurado para funcionar a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local.